El Ministerio Internacional, Luz a las Naciones, presenta al Pastor Hernán Alberto Cortés Con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio Gracia y paz posean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora O al email, predicas-hernancortés-yahoo.com O visite nuestra página en internet www.hernalbertocortés.com Ruego que tu espíritu estoque, Dios mío, que se rompan todas las artimañas del diablo Que se quebranten todas las ligaduras de Satanás, en el nombre de Jesús de Nazaret Ruego a ti, Padre, para que toda brujería y toda hechicería por el camino que vino vuelva, Padre Y que se entrone tu gloria, que se entrone tu espíritu Y que se entrone la obra de Cristo en la Cruz del Calvario Que se entrone hoy en nuestros corazones y en los de los oyentes, en el nombre de Jesús, Rey de los Cielos Yo planto bandera de victoria, declaro bendición, poder y autoridad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, amén Y le damos un fuerte aplauso al Rey de los Cielos, ¡Aleluya! Dignos Dios Vamos a compartir una palabra hoy Se encuentra en el libro de San Juan ¿Sabes qué? Hay algo muy curioso que habla en la Biblia Y habla acerca de las diferentes artimañas que Satanás tiene para atormentar a las personas Para enredarlas Para encarcelarlas Para dejarlas inactivas Alejarlas del campo de batalla Para vencerlas ¿Sabes qué? No siempre tu adversario o tu enemigo te va a vencer Al enfrentarse a ti o a través de una lucha o a través de una guerra La Biblia dice que hay otras maneras de que el diablo puede vencerte Sin guerra Sin lucha Sin esfuerzo No hace falta nada Sin nada Dice la Biblia El diablo te puede vencer Algunos dirán, pastor, ¿cómo es posible esto? Bueno, la Biblia lo enseña Y la palabra es un libro que nos enseña a vivir Y es un libro que nos enseña a conocer a Dios Y es un libro que nos enseña el principio de la creación El objetivo Y el fin de la creación Por eso en la palabra encontramos todas las respuestas Por eso en la palabra de Dios encontramos todas las soluciones Y aun cuando nos encontramos confundidos La palabra de Dios echa luz en nuestra mente Porque lámpara es a mis pies tu palabra, dice la Biblia Y lumbrera A mi camino Es lámpara Es bendición No importa cual sea el conflicto que estemos atravesando La Biblia tiene una respuesta La palabra de Dios tiene una respuesta Dice la escritura así en el libro de primera de Juan En el capítulo 4 En el versículo 18 Solamente leemos el 18 Dice el Señor Y leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice En el amor no hay temor Sino que el perfecto amor Cuando uno está en el amor de Dios No tiene temor Dice que No hay temor Pero luego dice algo llamativo Sino que el perfecto amor echa fuera todo el temor Y luego dice Porque el temor lleva en sí castigo En donde el que teme No ha sido perfeccionado En el amor Dice que el temor lleva en sí castigo El temor Dice que el temor en sí mismo Es un castigo Aún La persona que dice la Biblia La persona que aún Que aún sigue estando en el temor Está bajo como una condenación Bajo un castigo Si alguien tuviese que ponerle un título a este mensaje Este mensaje se llamaría cárcel de temor Porque la Biblia dice Que el perfecto amor echa fuera el temor Y el que teme Todavía no ha sido perfeccionado en el amor Todavía no entiende el amor de Dios Todavía no entiende los planes del Señor Todavía no entiende la bendición Todavía no sabe que Ni a uno de nuestros cabellos Dice la Biblia que haga tierra Sin que nuestro Padre que está en los cielos lo sepa Pero la Escritura luego Añade diciendo El temor lleva en sí castigo Algo tremendo Aquella persona que está con temor Dice que está sufriendo un castigo ¿Cuál castigo? Su propio castigo El castigo de otro no Su propio castigo El mismo temor es un castigo para uno mismo Es autocastigarse Cuando una persona tiene miedo De que algo le va a suceder Esa persona se está autocastigando Esa persona se está hiriendo a sí misma Está hiriendo sus sentimientos Está hiriendo su confianza Está hiriendo su felicidad Su alegría Por eso dice que el temor lleva en sí castigo Ya está sufriendo el castigo Al temer Está sufriendo las consecuencias Luego El temor te limita ¿Cómo te limita el temor? El temor te limita al no poder enfrentar Tus adversidades Con confianza Con fe Con esperanza Cuando una persona tiene miedo Incluso Yo he hablado con Hablé con personas que trabajan En hospitales y clínicas Y decían ¿Sabes qué pastor? Cuando vemos que una persona tiene miedo Tratamos de no De no meterlo en la sala de operaciones Porque Por ahí no sale más Eso es curioso Es llamativo Pero eso sí Es verdad Hay personas que tienen miedo a las operaciones Y cuando se los anestesia No vuelven más Se mueren El mismo temor parece que los atrapa O el mismo temor parece que Los hace descompensar No sabemos qué Pero los doctores Tratan de ver que la Que la persona no tenga miedo Para luego operarlos Porque si tienen miedo Es como que ya tenemos la mitad de la batalla perdida No en temor En temor no se puede En temor no se puede deliberar una batalla ¿Sabes qué? Hay personas que tienen miedo a la muerte Y por miedo a la muerte Están hoy viviendo en infelicidad No pueden No pueden hacer lo que desearían en su corazón No pueden encarar la vida con otros ojos Porque tienen miedo a la muerte Tienen miedo a un accidente Tienen miedo al robo Si no existen las cárceles de temor Entonces andá a preguntarle a aquel Que ha puesto rejas por todas partes en su casa Y sumando a las rejas Luego de las rejas Ha puesto perros guardianes Más los perros guardianes están las alarmas Y sobre las alarmas También tienen un arma guardada por las dudas Y así todo Dicen Pero estos ladrones Así todo te roban igual Y te pueden matar O secuestrarte un hijo La verdad que No sabemos qué hacer No sabemos cómo más protegernos Cómo más podemos Defendernos Cuidarnos Pero el temor se va en sin castigo ¿Cuál es el castigo? Ese es el castigo Que no pueden vivir en paz Cuando parece que hay paz Se enteran de que al otro Que tenía alarma Y perros Y rejas Y arma Igual le robaron Entonces el temor vuelve A esclavizarte Vuelve a castigarte El temor parecería como que fuese un látigo Que te está golpeando Y que se ensaña con tu vida Que te golpea Y te golpea Ese es el temor La Biblia dice Que el que teme No ha sido perfeccionado El amor El temor lleva en sí mismo Un castigo Es un castigo duro Es un castigo cruel Porque no te permite Levantar alas No te permite Despegar Día a día Estás tratando tal vez De enfrentar la vida Con otros ojos Pero el temor Al fracaso Yo conozco Hasta incluso hombres Que no quieren volver a casarse Porque dicen Ya pastor Me separé de dos Dice A usted le parece Que me quedan ganas De volver a intentarlo El temor Los está castigando duro Los está golpeando fuerte El temor Dice la Biblia Te castiga El temor Es una cárcel Es una prisión Hombres y mujeres Que todavía están Teniendo miedo A emprender otra relación Se encuentran En esa prisión En esa cárcel Tal vez Dios Está permitiendo Que llegue este mensaje A tus oídos Porque estás sufriendo Nuestra situación Tienes miedo De que otra vez Tu matrimonio fracase O tu pareja fracase Pero antes Dice la Biblia Era sin Dios Y luego dice acá En el amor No hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor ¿Cuál es el perfecto amor? Es nuestro amor Nuestro amor No puede ser nunca perfecto No puede ser nunca perfecto Porque nuestro amor Se acaba Nuestro amor Tal vez Está viciado Conforme a todas Nuestras mañas El perfecto amor Es el amor de Dios Porque dice la escritura Que Dios es amor Y cuando uno recibe El amor de Dios Entonces Lo que antes No se podía romper Alguno Pensará que con el amor Que tiene Va a echar fuera el temor Y que venga la mujer Y le diga Te quiero Va a echar fuera el temor Sin embargo Ese no es la clase de amor Que puede enfrentarse Y romper las cárceles De temor Ese amor no sirve Ese amor no puede Tiene que ser un amor Que venga del cielo Tiene que ser Una relación distinta Tiene que ser Un contacto directo Con aquel Que es el autor El creador del amor La Biblia dice Que Dios no es poder La Biblia dice Que Dios no es milagros Dios no es prosperidad Dios No es Tal vez grandes Portentos y maravillas Dios Dice la Biblia Es amor Dios es amor En ninguna otra parte De la Biblia Se diga que Dios Es otra cosa más Otra cualidad La única cualidad Que se le atribuye a Dios Es el amor Dice la Biblia Dios es amor Cuando yo me acercaba A una iglesia Cuando era niño Lo primero que me enseñaron Era que Dios es amor Y al entender Que Dios es amor Entonces comienzas a entender Que esa es la clase de amor Que puede romper Y deshacer el temor El que teme No ha sido perfeccionado En el amor El que teme Todavía no conoce a Dios El que teme Le tiene miedo A vivir la vida Porque piensa Que va a fracasar de nuevo Antes fracasaste sin Dios Pero ahora dice la Biblia Que es el perfecto amor El que está preparado Hoy para ti En esta noche Es el que puede ayudarte A que saques Y eches fuera Todo el temor El temor a fracasar El temor a que las cosas Te vuelvan a salir mal Como en otro tiempo Como en otra hora La Biblia dice El temor lleva en sí castigo Y es un castigo muy cruel Es un castigo muy duro Sabes que Cuenta la historia Que en una oportunidad Los hijos de Israel Se enfrentaron Con un pueblo vecino En batalla En pelea Y se fueron al valle De Ela Y estuvieron ahí Por muchos días Dice que Entre tantos días Que los hijos de Israel Estaban acampando Frente a frente Contra los enemigos Dice que Del campo de los enemigos Del campamento De los filisteos Que era un pueblo vecino Salía todos los días Un hombre Que medía casi tres metros Y dice que Salía a insultarlos Y decía Acaso Ustedes tienen un guerrero Que pueda enfrentarse conmigo Porque no me trae Uno de los Más valientes Que ustedes tengan Y cuando me lo traigan Nos vamos a enfrentar Y si yo lo venzo A su valiente A su soldado Ustedes Van a ser mis siervos Y los siervos De mi pueblo Y si él me vence a mí Nosotros Los serviremos a ustedes Y los honraremos Dice la escritura Que durante cuarenta días Cuarenta largos días Era la misma película Salía A cierta hora de la tarde El filisteo Armado Dice que Hasta los dientes Su espada Dice que era como Como El palo de un telar Que es inmenso Y salía a insultar A los hijos de Dios A blasfemar Decía Acaso Ustedes son todos Unos cobardes Y se reía Tenía una armadura Terrible Pesada Uno de esos cuarenta días Dice que cuando Cuando El rey Saúl Escuchó Acerca de este Filisteo Dice que su corazón Cayó Bajo Las garras del temor Quedó esclavo del terror Al punto que se le quemaron Los papeles No sabía que más podía hacer Estaba esclavo del temor Cierto día Un padre manda A su hijo Para que le lleve Algunos alimentos A sus hermanos Que estaban en el campo De batalla Dice que Que le llevó panes Y quesos Y cosas por el estilo Él fue Y cuando fue Al campo de batalla A darle el alimento A los hermanos Dice que Se dio Se enteró De que ahí había uno Que estaba saliendo Del campo de los enemigos Un filisteo Insultando otra vez Como todos los días Tal vez era el día cuarenta y uno Todos estaban con temor Nadie se animaba Siquiera a tirarle una piedra Nada Nadie Dice que todos Estaban callados Porque la orden del rey Era que no le contesten nada Tenían un miedo ¿Qué le iban a contestar? ¿Qué le iban a decir? Te vamos a matar Le iban a decir Vas a ver cuando Más adelante ¿Qué le iban a decir? Si no podían ni hablar Del terror que tenía Imagínense Era uno de los descendientes De una raza de gigantes De hombres muy altos Venía a casi tres metros Infundían miedo Miedo a cualquier ser humano Dice que aquel día El joven que iba llevando Los alimentos Vio aquella situación Y le preguntó A los hermanos ¿Qué era aquello? Y le comentaron Le dijo ¿Pero cómo puede ser Que este hombre venga Y insulte a todo el pueblo? Todos estaban bajo Cárceles de temor Estaban sufriendo el temor El temor te castiga El temor Te hace quedar inactivo El temor no te deja mover El temor Te hace que se te vayan Todas las ideas Y todas las iniciativas Tienes miedo No piensas en nada Cuando tienes miedo Se te van las ideas El terror se apodera de ti Entonces este joven llamado David Dice que les dijo a los hermanos ¿Pero cómo? Puede ser que este Incircunciso Venga a blasfemar A los hijos de Dios ¿Cómo puede ser que este Venga a insultarnos Y nosotros nos quedemos Cruzados de brazos? Entonces dijo Yo voy a enfrentar Voy a enfrentar A este filisteo Todos se reían Le decían dale Pero era un joven Y encima era pequeño De estatura Sin embargo fue a hablar Con el rey Y el rey le dijo ¿En serio que querés Enfrentarte a él? Claro que sí Le dijo Y le dijo Pero ¿Sabes qué? Tú eres un pastor de ovejas Le dijo el rey Y él es un guerrero Desde su juventud Te va a destruir Entonces David le dijo Pero ¿Sabes qué? Mi rey le dijo Yo Sí es cierto que cuido las ovejas Pero no por ser pastor Como por ahí algunos dicen Soy cristiano Pero no tonto No por ser pastor Soy cobarde No por ser pastor Voy a ser un vago No por ser un pastor Voy a ser un miedoso Él dijo Yo soy uno de los pastores valientes ¿Sabes que cuando venía el león Y me agarraba alguna de las ovejas Yo lo perseguía al león Y con mi onda le vería Y luego con mis manos Le terminaba de dar muerte Y zafaba de la boca del león A la oveja que me había robado Sea león O fuese un oso A los dos Los perseguía Y los mataba con mis manos El rey lo miraba El rey le decía Bueno, le dijo Si de verdad querés enfrentarte Al gigante este Anda Toma Te presto mi armadura Le dijo Dice que David intentó ponerse La armadura de Saúl Y no le quedaba No podía ni caminar Imagínate Si esa armadura no le sirvió a Saúl Que él iba a servir a otros Algunos te quieren dar la doctrina Que a ellos Los mantuvo en la religiosidad Durante 40 años No agarres esa doctrina Algunos te quieren enseñar A buscar a Dios Cuando ellos estuvieron esclavos De ese temor de salir a la calle Y decir que Cristo les ama No agarres esa armadura No le sirvió a ellos ¿Por qué te va a servir a ti? Mejor andate sin armadura Algunos dicen Ah, es que ese no tiene preparación No hizo instituto bíblico No hizo nada No tiene la preparación Tal vez no tengas la armadura de Saúl Tal vez no tengas la preparación Pero quizás Dios está de tu lado Quizás el Señor te va a respaldar David dice que entonces Se sacó la armadura Dijo No, esto no es para mí Dijo Esto no me sirve Y agarró Y fue a buscar cinco piedras del río Y las puso en su saquito pastoril Y se fue con su onda A enfrentar A Goliat Cuando Goliat lo vio Dice Le dijo Pero acaso Soy un perro Que me viene con una Con una piedra y una onda Y se reía Que soy un animal Dijo Pero David no tenía No estaba en la cárcel de temor Todo lo que pudiese decir Goliat No le hacía nada A David Cuando uno tiene miedo Escucha una mala noticia Dice Que el dólar va a subir Y ya empiezas Ahora hay desabastecimiento No te olvides de ir a agarrar Toleradas de leche Y ir a arrasar por los supermercados Porque eso es lo que dicen hoy Que va a haber desabastecimiento Y algunos van al supermercado Y comienzan a agarrar Como si fuese el fin del mundo ¿Qué quieres morirte comiendo? Que estés en ayuno Unos dos días O tres días No te va a hacer mal Que estés a arroz Durante una semana Dale gracias a Dios Y llega a haber abastecimiento ¿Sabes qué bien Nos va a hacer para la salud? Unas, dos, tres semanas Dejar de andar comiendo Tantas porquerías ¿Sabes qué? Este golear Trataba de De amedrentarlo con palabras Porque pensaba Que él era uno De los que Estuvieron cuarenta días Acobachados Muertos de miedo Detrás de las colinas Que rodeaban el valle de él Pero él no era uno de esos Él era un varón Que había estado trabajando Cuidando sus ovejas Y que venía a darle pelea Dice que se reía golear Y le dijo ¿Sabes qué? Ríete le dijo a David Pero sin embargo El Señor te entregará En mi mano Porque tú vienes contra mí Con espada Con lanza Y con jabalina Le dijo Mas yo vengo a ti En el nombre de mi Dios Y sé que este día El Señor Me permitirá que te venza Y daré tu cuerpo A las aves del cielo Y a las bestias del campo Aleluya Era libre del temor El fin de la historia La conoces David tomó una piedra Tan solo una Y se la clavó en la frente Justo en el único Agujero que El chelmo O el casco Que tenía golear Le permitía Justo en ese pequeño agujero Que estaba en la frente Ahí Le clavó la piedra Fue un golpe tremendo Cuando cayó al piso Tal vez No murió del golpe Quizás quedó inconsciente A causa del golpe Tan terrible Y tan fuerte De esa piedra Se le clavó Pero luego que cayó Dice que David Agarró la propia espada De golear Y le cortó la cabeza Se acabó el temor Y todos Dice que cuando entonces Los hijos de Dios Vieron que Goliat cayó al piso ¿Qué hicieron? Ahí si salieron a la guerra Todos ¿A dónde están los filisteos? Salieron a pelear Pero antes no Antes estaban en la cárcel Del temor David tuvo que romper La cárcel del temor Sabes que en estos días Hay hombres y mujeres Que se encuentran En la misma situación Tal vez no con un filisteo De por medio Pero si con problemas económicos Con problemas de inseguridad Hace unos Un año Un par de años Hablaba un amigo conmigo Un amigo De muchos años Y yo le hablé de Dios Traté de Que él se acerque a Dios Y él dice Si está bien Algún día Yo sé Me resulta que Raro que vos todavía Estás en eso Me dice Estás en eso de Dios Claro que si Le digo Y él dice Si Tengo algunos amigos Igual que me hablan de Dios Me dice Me dice Pero acá ando Y mientras que me hablaba Me contó Me contaba acerca de lo que hacía Y me dice Si Tengo unos perros Que estoy criando Tengo dos dogos argentinos Decía Y Y Sabes que los tengo que tener Porque cuando salgo Con mis nenas a la calle Tengo que salir Con los perros Por protección No sé Que loco puede Querer hacerle algo A mis nenas O Robarnos Entonces Él sale con sus nenas Y sale con los dogos Yo lo escuchaba Digo Y dice Pero Sabes que También tengo que salir Calzado Me dice Tengo que ir armado Porque Le digo Y Mira si se me enloquece Uno de los dogos Me quiere agarrar una nena Entonces Tenía que ir Con los perros Para cuidar A las nenas Y con la pistola Para cuidarse De los perros Que no desconozcan A su amo Y ataquen a sus hijas O O quieran Enloquecerse O agarrar un extraño Algo tremendo El colmo de la inseguridad El colmo de la prisión Yo digo Si Si llegas a estar En una situación así ¿Por qué no piensas En irte de ciudad? Pero al menos Que seas libre Que en tu vida Puedas vivirla en libertad Y no en esa esclavitud En el temor De que algo te vaya a pasar En el temor De que algo malo Te suceda La escritura nos habla De que también Existe el temor Para aquellos que quieren Predicar la palabra de Dios No solo el temor Para los incrédulos También el temor Para los hijos de Dios Satanás La misma herramienta La usa Para unos Y para otros Así como hoy Hay personas Que están presas Del temor Al robo A la delincuencia Y están esclavos En estos días Y día a día Más alarmas nuevas Más sistemas De monitoreo Todos los días Avanza la tecnología Y la gente Trata de asegurarse Un bienestar Una seguridad Pero la Biblia dice No hay paz Para el impío Puedes estar Armado hasta los dientes Pero como te defenderás De la depresión Como te defenderás De la tristeza Como te defenderás Del rencor De la derrota Del desánimo Servirán tus alarmas Servirán tus armas No servirán para nada La Biblia dice Necesitas el perfecto amor El perfecto amor Echa fuera todo temor Saca todo temor Y si tu hijo se enferma Tienes confianza De que si Dios quiere Que él esté sano Va a estar sano Y si la muerte Llegas a golpear tu casa Tienes confianza De que sabes que Dios Vio lo mejor para tu vida Vio lo mejor para ti Tal vez es duro Sufrir la pérdida De un ser querido Pero nosotros no conocemos Los planes del Señor Tal vez esa criatura Luego iba a morir En un accidente Quizás mañana Iba a ser un delincuente O sabe Dios Por qué permite Esas circunstancias Pero uno tiene la confianza En que Dios le ama Y ese amor Nos hace echar fuera Todo temor Toda desconfianza Algunos Tienen un síntoma En su cuerpo Y enseguida piensan Que tienen cáncer Tienen leucemia Tienen síntoma Algo terrible Tienen Pero cuando uno confía En Dios Está tranquilo Está libre El apóstol Pablo dijo Y si vivimos Para él vivimos Y si morimos Para él morimos Así puede ser que vivamos O sea que muramos Del Señor somos No importa lo que pase No tenemos miedo No tenemos temor Aleluya Digno de ser La Biblia dice No tendrás temor De malas noticias No tendrás miedo A que algo malo venga O que alguien te diga Algo malo va a suceder En tu vida Sabes que Dios Le habla a Moisés Y le dice Moisés Tú serás mi siervo Yo te he escogido hoy Tú llevarás Bendición al pueblo Libertad A ese pueblo Que está cautivo Dice que Moisés habla con el Señor Moisés por causa De haber matado al egipcio Tuvo que padecer Estar 40 años Exiliado En Marían Que era una tribu Que vive en el desierto Sin embargo Luego después De ese largo Tiempo Dios le habla Y Moisés Se sorprende Cuando Dios le habla Al punto que le dice Está bien Entiendo lo que pides de mí Pero él dijo ¿Por qué no envías a otro? Y no a mí Sabes que tengo un hermano Que habla muy bonito Dijo él Tiene muchas palabras Y Dios le dijo Pero ¿Quién le dio La boca al hombre? ¿Quién le dio El oído al hombre? ¿Acaso no soy yo? Le dijo el Señor Así pues ve Ve tú Le dijo Con esta tu fuerza Pero sin embargo Dice que Moisés Le dijo al Señor Señor sabes que No me creerán Se van a reír de mí ¿Qué voy a hacer? Se van a burlar Cuando se burlen ¿Qué voy a hacer? Cuando me digan Loco Fanático Religioso Ignorante ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar los títulos De la secundaria Para O de la universidad Para demostrarle Que no soy un ignorante ¿Qué voy a hacer Señor? Todos los cuestionamientos Que él sabía Que iba a enfrentar Así como en estos días Hombres y mujeres Están siendo llamados por Dios Para una bendición tremenda Y pueblos están esperando Para ser libertados De la esclavitud Pero estás Quejándote como Moisés En la presencia de Dios Dudando Esclavo del temor Esclavo de lo que va a pasar mañana Fue una de las primeras cárceles Que Dios tuvo que romper Cuando me llamó al ministerio El temor El temor a lo que va a pasar mañana Yo dije Señor Voy a confiar Voy a creer Voy a esperar Si tú me dices Que tengo que aprender a creer Que tengo que aprender a confiar Y esperar Lo voy a hacer Pero te voy a servir Porque aprendí Que el día en que temo Dice la Biblia Yo en ti confío Señor No importa Tengo miedo tal vez Pero confío en ti La cárcel se tiene que romper No voy a estar esclavo del temor No voy a dejar que el temor me castigue Aleluya Si estás teniendo temor De algo en estos días Si algo es Lo que te está atemorizando La economía O la enfermedad O la salud Si algo te está atemorizando ¿Por qué no dices Como decía el salmista El día en que temo Yo en ti confío En ti confío Señor Quiero sentir tu amor sobre mí ¿Qué me importa si mañana me muero? ¿Qué me importa? Estoy contigo Y sé que contigo soy más que un vencedor Pero dice que Dios le hablaba a Moisés Moisés le dijo Señor no me van a creer Dios le dijo A ver Moisés ¿Qué tienes en tu mano? Y dijo Él tenía un báculo Una vara Y le dijo Tírala al piso La tiró al piso Y dice que cuando la tiró al piso Se transformó en una serpiente Y dice que Moisés Huía De la serpiente Porque le tenía miedo Pero era su vara Y le tenía miedo Era el poder de Dios Y le tenía miedo Eran los planes del Señor Hechos realidad Y le tenía miedo Esa actitud de Moisés Es el simbolismo de la actitud Que muchos están teniendo en estos días Dios está moviendo hombres y mujeres Para un camino de bendición Dios está moviendo personas Para acercarte el mensaje Para que entiendas Que hay un Dios que tiene poder Que te va a bendecir Pero tienes miedo y huyes Del llamamiento de Dios Así Moisés huía del llamamiento Un guía del poder Sabía que había un plan Pero le tenía miedo Dios luego le dijo Toma la serpiente por la cola Y la tomó por la cola Y se transformó otra vez En una vara Era su misma vara Solo que tenía que aprender A manejar La bendición de Dios Solo que tenía que aprender A sostener la bendición de Dios A saberla usar La bendición de Dios La bendición de Dios Y el llamamiento No es para que le tengas miedo No es para que te vuelvas atrás Si sabes Cómo llevar a cabo La bendición de Dios El llamamiento del Señor Te va a hacer una bendición Otros tienen que tener miedo No tú Para otros El camino de Dios Es como una serpiente Que le puede herir Para otros El camino de Dios Es un peligro Para los que andan En la delincuencia Para los que andan Viviendo del negocio De la prostitución Para los que andan En la brujería Para los que andan En el ocultismo En el esoterismo Para ellos La palabra de Dios Es como una serpiente De la cual tienen que huir Pero no para los hijos de Dios Para nosotros Es una bendición Que tenemos que saber Cómo manejarla Y vamos a ver Cómo la obra de Dios Se hace real En muchos Dice entonces Que luego le dijo Dios A Moisés Pon tu mano Adentro de tus ropas Y puso adentro de su ropa Y le dijo Sácala ahora Y la sacó Y su mano Estaba leprosa Y le dijo Ahora vuelva a la poner Y la volvió A colocar En su pecho Entre sus ropas Y la sacó otra vez Y estaba sana Dios le estaba mostrando Que él estaba de su lado Que él tenía un plan glorioso Cómo Dios Podía transformar La maldición En bendición Cómo para otros Podía ser maldición Pero para los hijos de Dios Es una bendición El estar del lado del Señor Y luego le dijo Dios Y así todos Si no te creyesen Con todas estas señales Yo te daré poder Para que conviertas Las aguas En sangre Y todos te creerán Moisés creyó entonces Se animó No Le siguió diciendo Señor Yo no estoy preparado Dios le decía Pero Yo estaré contigo Yo seré tu fuerza Yo seré tu fortaleza Cuántos hombres y mujeres Hoy están Dios está enfrente Pero sabes que el temor Es tan fuerte La cárcel del temor Es tan fuerte Que aunque Dios Te esté mostrando milagros Parece que el temor No te deja Ver la gloria de Dios No te deja valorar Hace unos días Un joven hablaba conmigo Me decía Pastor Quiero creer más en Dios Y le digo Bueno ¿Qué tengo que hacer? Me dice Vení a la iglesia Y mirá Cuando veas los milagros De Dios Cuando escuchas la palabra Es que Yo veo los milagros Pero no los creo Yo le digo Bueno Cuando escuchas la palabra De Dios La escucho Pero Aún no puedo creer ¿Por qué no salís afuera Y mirás la grandeza De los cielos? Este joven Quería creer Pero El diablo Se las había ingeniado Para meterlo Como en una cárcel De incredulidad Y cuando uno está En una prisión Mira todas las cosas Pero saben Como que no le pertenece Como que están externas a él Saben que él no puede Disfrutar eso Cuando alguien vea De Dios Hasta tienes miedo Con su hijo Dice que empezó a hablar Bendito el que viene Bendito el que viene En el nombre de Dios Bendito el hijo de David Osana el que viene En el nombre del Señor Aleluya Digno a Dios Dice la Biblia así En el amor no hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor Porque el temor Lleva en sí Castigo El temor Lleva castigo Cuando uno teme Uno mismo se está hiriendo Uno mismo se está haciendo daño Hay personas que quieren Predicar la palabra A otros Pero tienen miedo Que el otro se ría Tienen miedo A ver que es lo que El otro va a decir Yo cuando iba a predicarle A mis amigos La primera vez Decía no Se van a reír de mi Que van a pensar Que soy un loco Que Que soy un ignorante Que van a pensar Pero luego Dios me decía Tenías que hablarles Y yo decía Señor le hablo A cualquiera que me digas Pero menos Menos a mis amigos Parece que es fácil Predicarle a todos Menos a los parientes Menos a los amigos Quizás podemos ir Y predicar en un país desconocido Y le predicamos A todo el mundo Pero cuando tenemos Que predicarle a los nuestros Es cuando el temor Se apodera Es cuando el temor Se adueña de nuestras vidas Es cuando el temor Nos comienza a castigar Es cuando nos damos cuenta Que estamos esclavos Esclavos del temor A ver lo que va a pasar De lo que dirán La Biblia dice Que el Señor va a la pista De los tabernáculos Los hermanos le dijeron ¿Acaso no te quieres hacer famoso? Le dijo Muchos pintan a los hermanos Como que Que los hermanos del Señor Eran buenitos No, no eran tan buenitos Y algunos que no sabían Que Jesús tenía hermanos Bueno, la Biblia lo dice Que tenía hermanos Y no eran tan buenitos Le dijeron ¿Acaso no te quieres hacer famoso? Le dijeron Con tu ministerio de la profecía Como que sos el enviado El profeta Bueno, todo aquel Que quiera ser famoso Le dijeron Tiene que ir y mostrarse Ante el pueblo Para que el pueblo Lo conozca Y lo reciban Y lo quieran Dice que el Señor Conoció el corazón De ellos Y le dijo Suban ustedes Yo no voy a ir todavía Porque no es mi hora Mas su hora Está siempre dispuesta Como diciendo A ustedes El diablo Los puede matar En cualquier momento Y ustedes ni siquiera Se van a enterar Pero a mi el diablo No me va a tocar Hasta que Dios No diga Y no permita Que me toque Dice que los hermanos No le prestaron atención Y se fueron A la fiesta De los tabernáculos El Señor se fue luego Y dice la Biblia De que luego El Señor En la fiesta De los tabernáculos Comenzó a predicar La palabra Y cuando lo vieron Dice que la gente Empezó a cuchichear Entre ellos Dicían Ese es Ese es Y unos decían Claro Es bueno Yo lo vi Es bueno Es un hombre bueno Otros decían Que va a ser bueno Es un hombre malo Pero dice que Todos lo hacían En secreto Porque dice Que tenían miedo A los judíos Todos hablaban de Jesús Pero nadie abiertamente Todos cuchicheaban Así en esa iglesia Hay que ir No como son locos No si son gente buena Tenían miedo Y el miedo Les impedía Entrar la bendición El miedo Les impedía Ver la gloria de Dios El miedo Les impedía Ser libres Y ser bendecidos Por el Señor Sabes que Ese temor Es el que aún Mantiene esclavos a muchos Y aún mantiene Lejos de la palabra De Dios a muchos Miedo a que el papá O la mamá se ofenda Más ofendido estará Si mañana apareces drogado Más ofendido estará Si mañana Aparece una nota Papá me voy a suicidar Porque no quiero vivir más Más dolido estará Si mañana te fugas De tu casa Porque piensas que Al vivir en Dios Y al aceptar a Cristo Otros se van a ofender Porque permites Que el diablo Te mantenga En esas cárceles De temor El Señor Se presentó Delante de la gente Y dice que De a poco Las personas Algunos Se iban acercando A Dios De a poco Algunos Dejaban de cuchichear Así a escondidas Y se animaban Diciendo Bueno yo me meto aquí Si se burlan de mí Que se burle Así Algunos por necesidad Algunos porque Ya no podían Vivir más la vida De esa manera Así como cierta mujer Que estaba enferma Hace muchos años Había gastado mucho dinero En médicos En tratamientos Algunos Creían en Jesús Pero lo creían de lejos Así como muchos Que están escuchando Este mensaje hoy Creen Pero creen de lejos De lejos no sirve Porque de lejos Significa entonces Que no estás dispuesto Para dar la cara Por el Señor Y la Biblia dice Que si das la cara Por Él Él va a dar Su cara por ti Si te juegas por el Señor Él se va a jugar Por ti Si te avergüenzas De Él Dice la Biblia Yo me avergonzaré De ti Dice el Señor Así esta mujer Dice que se metió Entre la multitud Y fue Y fue Él te dijo ¿Quién me ha tocado? Los demás le dijeron Señor Pero toda la multitud Te aprieta ¿Cómo dices Quién me ha tocado? Él dijo No, no Alguien me ha tocado Distinto Alguien me ha tocado Con fe Porque yo sentí Que virtud salió de mí Poder salió de mí Y ahí se apareció Esa mujer con miedo Señor Yo fui Yo recibí Un milagro de ti Señor Aleluya No tendrás temor De malas noticias Dice la Biblia La Escritura dice Que aunque ande En valle de sombra De muerte No temeré mal alguno Porque tú Estarás conmigo Señor Puedo andar En valle de sombra De muerte Todos hemos de pasar Situaciones difíciles En la vida ¿Cuál es la ganancia De Satanás? La ganancia Es que algunos creyentes Cuando pasan el valle De la sombra de muerte Tienen miedo Y por el miedo Comienzan a perder la fe Pierden la fe Pierden la confianza Pierden su comunión Con Dios Se alejan de Dios El tiempo De la tormenta Y luego vuelven Arrepentidos Sin embargo Hay otros Que atravesamos El valle de sombra De muerte Y no tenemos miedo Y vemos que empiezan A caer los cadáveres Por todos lados Y empezamos a saltar Los huesos ¿Sabes cuántos huesos Yo he tenido que saltar En mi vida como cristiano? Un montón Han caído Amigos míos Que buscaban a Dios Y los he visto Luego fumar A drogarse ¿Qué iba a hacer? Ir a drogarme con ellos Yo les hablaba Les decía Vuelvan Pero ellos Ya no querían Buscar más a Dios Entonces yo tenía que seguir En el valle De sombra de muerte Saltando huesos Saltando cadáveres Pero yo decía Señor Tú estás aquí Tu palabra dice Que tú estás aquí Conmigo Algunos me decían No seas loco ¿Cómo vas a seguir Buscando a Dios? No ves que ya estás solo De todos los que venían Detrás tuyo No quedó ninguno No importa Señor está conmigo La Biblia dice Caerán a tu lado mil Y a tu diestra diez mil Más a ti no te tocará Dice Dios Si confías Si confías Si crees Para el que cree Todo le es posible Aleluya Digno es el Señor Dios le mostró Una visión a un profeta Y le dijo Lo llevó en el espíritu Y lo arrebató Y le dijo ¿Sabes qué? Yo haré una obra grande Con tu pueblo Haré una obra grande Con tu nación Y haré una obra grande Con los que tú amas Y dice que lo llevó Y de repente Abrió los ojos Él estando en el espíritu Como en una visión Como en un sueño Y se encontró Que estaba En un campo gigante En un campo inmenso Dice que Dios Los llevó otra vez En el mismo espíritu Y le mostró un valle Cuando él vio el valle Dice que era Tremendo el valle Pero lo que le llamó La atención Es que el valle Estaba lleno de huesos Secos De muertos Que ya habían muerto Años Porque ya no tenían carne No estaban ni podridos Estaban secos los huesos Dice en la escritura Que este varón Vio que eran Montones de huesos Por todas partes Y le preguntó Dios Diciendo Hijo de hombre Dime Vivirán estos huesos Estaban secos El profeta Sabiendo que Dios Es Dios En los cielos En los cielos Y la tierra Y debajo de la tierra Le dijo Señor Tú lo sabes Yo no sé Profetízales Le dijo él Profetízales Profetizar significa Dar la palabra Que Dios te da Retransmitirle El mensaje Que Dios te dio Y le dice Profetízales A los huesos Y di Espíritu Santo De Dios Sopla De los cuatro Vientos Y dice Que cuando Él empezó A profetizar Y a dar La orden Que Dios Le dijo Que dé Dice Que el viento De Dios Se empezó A soplar Dios Se empezó A soplar Como un viento Recio Sobre todo Aquel valle Y los huesos Se empezaron A tiritar Y a temblar Y cada hueso Empezó A unirse Con el Con el propio Que le correspondía De su cuerpo Y se empezaron A levantar Como un ejército De esqueletos Es decir Una película De terror Pero dice Que cuando Se empezaron Se pusieron De pie Dice Que luego Le empezaron A aparecer Músculos Y tendones En esos huesos Y dice Que luego Le empezó A aparecer La piel Sobre Sobre Esos cuerpos Y se formó Un gran ejército Pero todavía Faltaba Que entre El Espíritu De Dios Era un ejército Que se había puesto De pie En medio De la muerte En medio Del valle De la muerte Se había levantado Un ejército En pie Otra vez Sabes Que en estos días Dios está hablando Hombres y mujeres Que ya están Secos Secos Pero recontra Secos Pero el Señor Te está dando Esta palabra En esta noche Es levantarán Esos huesos Pondré Mi carne Pondré Mi espíritu Y formaré Un gran ejército De ti Dice el Señor Aleluya Claro que sí Dios hará Que a través De este mensaje Ese ejército De huesos secos Se levanten Dios le pondrá Carne Dios le pondrá Piel Y los levantará Dice que luego Se formó Un gran ejército Era un ejército De hombres Que habían Vuelto De la muerte Ahora Era un ejército Distinto Ya no iban a morir Tan fácilmente Como antes Antes murieron Quedaron Quebrantados En ese valle Pero luego Pero luego ese valle Que en un principio Era la visión De un valle De muerte Ahora era un valle De victoria Imaginate Un valle De la resurrección El valle De la gloria De Dios Lo que para el profeta Antes Fue una imagen De destrucción Y de muerte Ahora era una imagen De resurrección Y de gloria La Biblia dice Aquel que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Aunque esté seco Espiritualmente Aunque por causa Del temor De haber fracasado O de no haber Podido cumplir La voluntad de Dios Esté seco Muerto La Biblia dice Que aquel que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Y aquel que vive Y cree en mí No morirá eternamente El temor Quiere Hacerte Quedar inmóvil Quiere matarte Yo seguí caminando En medio del valle De muerte La Biblia dice Dios estará contigo Hasta aquí me acompañó Dios He pasado por valles De muerte La Biblia dice Hemos pasado por el agua Hemos pasado por el fuego Y nos sacaste abundancia Señor Otros murieron en el agua Otros se quemaron en el fuego Pero no los que confiaban en ti No los que creían en ti No los que te amaban No los que confían Ciegamente en el Señor Los que tienen miedo Que el Señor Los abandone Son los que Ellos mismos Se sueltan De la mano de Dios Porque el temor Lleva castigo Dice la Biblia ¿Cuál es el castigo? El castigo Que estás soportando En estos días De sentirte fracasado De sentir que no puedes cumplir Con la voluntad de Dios Que no puedes cumplir Con el llamado del Señor El castigo De saber Que hay Grandes planes de Dios Para tu vida Pero debido al temor Al fracaso Temor a emprender algo nuevo Temor A jugarte A jugarte por Dios Entonces estás ahí Esclavo Estático En prisiones ¿Sabes qué? Hace unos Hace un par de semanas O como cuatro semanas atrás Una mujer Pedía consejo Porque Su hijo Que tenía como 20 años Eso tiene como 20 años O 21 años De repente Empezó a tratarla mal La empezó a insultar Empezó a A humillarla Y esta mujer Buscaba a Dios Entonces Decía Yo no sé Qué más hacer Encima empezó A decirle Toda clase De guarangadas Su madre Venía borracho Drogado Su madre Dice No sé Qué es lo que voy a hacer Tengo miedo Que me golpee Viven solos Tengo miedo Que me haga algo malo Que me haga un daño Dice Al punto tal Que cuando le hablé Y lo quise retar Se puso histérico Como loco Yo fui Me encerré En mi habitación Dice Entonces Venía un consejo Y Habla con mi esposa Y le digo Mi esposa le dice Mira Tienes que tomar autoridad No puedes permitir Que eso pase en tu casa Porque mañana Mira si te hace algo Mira si se enloquece O viene drogado O te quiere hacer algún daño Dice Pero Él me dice Que si hago algo Me va a matar Se la va a agarrar conmigo Mi esposa le dice Bueno Llamar a policía Y que lo saquen Echarlo de la casa Dice Yo ya lo eché de la casa Decía esta mujer Pero No se quiere ir Entonces Tomó el consejo Hablaron Oraron Y se fue Esta mujer estaba Por causa del temor Hasta llegó al punto De encerrarse En su propia En su propia casa Estar esclava En su propia casa Porque el hijo decía Esta casa también es mía La madre le decía No, no, no Esta casa es mía No es tuya Es mía No es tuya Y así estaban las peleas Así que Después de escuchar Escuchar el consejo Esta mujer se fue a su casa Y otra vez volvió A la situación crítica Cuando vino drogado Borracho Este joven Así que la madre Llama a la policía Cuando llega la policía Lo miran al joven Y el joven dice No, es que Esta, mi mamá Mi vieja está loca Dice Está loca Va a esos evangélicos Y se empezó a reír Y la policía lo miró Miró a la mamá Le dice ¿Sabes qué? No podemos hacer nada Porque está dentro de su casa No podemos hacer nada Se fue Otra vez la mujer Pidió un consejo Y mi esposa le dice Bueno, tenés que buscar la manera Porque si esto Pasa mayor En la policía No va a venir Hasta que no te haga algo Hasta que no te mate Trató de buscar Otra forma Y parece que volvió A llamar a la policía El otro día Y esta vez A la policía Le explicó Todas las locuras Que hacía Y todo eso Y resulta que Entonces La policía le dijo Que salga de la casa Que se vaya Un día viene Y dice ¿Sabes qué? Pastora Mi hijo se fue de la casa Por lo menos No sé dónde se fue Pero ya Estoy en paz En mi casa Ella estuvo Durante mucho tiempo Con temor A ver que el hijo La iba a matar O que le iba a hacer algo Y así Pasó una semana Pasaron dos semanas Hasta que viene otro día Y dice ¿Sabes qué? Pastora no va a creer Dice Volvió mi hijo a la casa Pero ¿sabes qué? Volvió tranquilito Me pidió perdón Se anda portando Re bien Dice Ahora yo le estoy diciendo Que busque trabajo Que no se levante tarde Ahora ella tomó coraje Así que Que se levante temprano Que salga a buscar trabajo Dice Y mi hijo no me dice nada Pastora Yo creo que Dios Hizo algo en mi hijo Claro que lo hizo Claro que lo hizo Él rompe tus cadenas Él te libera De tus cárceles Claro que sí Aleluya Santo es Dios Dice la Biblia En el amor No hay temor Sino que el perfecto amor Echa afuera El temor Porque el temor Lleva en sí castigo Donde aquel que teme No ha sido perfeccionado En el amor Yo voy a invitarte A que te pongas de pie hoy Si tienes miedo Estás esclavo Hace unos días Una hermana me decía Pastor ¿Sabe qué? Yo antes Era tan tímida Pastor Que no me animaba A decirle a nadie Que Jesús le amaba Que no me animaba A nadie A decirle que Que el Señor Podía hacer un milagro Que yo sabía Pero era tan tímida Que mi propia timidez Me dejaba ahí Inmóvil Congelada Dice el pastor Pero Dios después hizo una obra en mí ¿Y sabe qué? Ahora pastor Estoy predicando Y voy al hospital Y estamos sanando A los enfermos Pastor Y la vez pasada Se sanó uno Y la semana anterior Se sanó otro Y ahora se nos sanó otro Pastor Y quiero contarle Todos los testimonios Que estamos teniendo En el hospital Yo digo gloria a Dios Verdaderamente Dios Hizo una obra Antes estaba esclava Y ahora estaba libre Antes no podía hablarle A nadie de Dios Y ya era la hora De que yo suba al púlpito Y no salga aquí A la plataforma Estaba preparando la palabra Y era hora De que tenía que subir A predicar Y yo no sabía Cómo decirle a la hermana Que ya está Que me siga contando después Y hablaba Y hablaba Y hablaba la hermana Yo decía Realmente Dios Hizo la obra Sabes que La Biblia dice Que el temor Trae castigo Y el castigo Es el que está soportando Por miedo A que es lo que el otro Te va a decir Que te importa Lo que te diga tu amigo Sabes que luego Yo dije Que me importa Lo que me digan Mis amigos Ellos se drogan Y no tienen vergüenza Ellos toman Y no tienen vergüenza Se andan agarrando Las piñas con cualquiera Y no tienen vergüenza Cómo yo voy a tener vergüenza De hablarles de Dios Así que les hablé de Dios Y ya he contado En varias oportunidades Que dentro de ellos Han salido muchos pastores Luego les hablé A mis parientes A quien se me cruzaba Y dije Señor ¿Por qué voy a tener miedo? ¿Por qué voy a dejar Que el diablo Me ponga en esclavitud De temor? Tal vez hoy es el tiempo En que seas libre del temor Que puedas recibir El perfecto amor El perfecto amor Es el amor de Dios De tal manera Amó Dios al mundo Dice la Biblia Que dio a su único hijo Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Más tenga vida eterna El perfecto amor Es el que echa fuera Todo temor Tienes temor De que te vas a separar De que te vas a divorciar ¿Por qué no crees en Dios? ¿Por qué no confías en Él? ¿Por qué no depositas Tu confianza en el Señor Y quedas libre De la esclavitud del temor? Y vas a ver Que la alegría Vuelve a tu corazón Que el gozo Y la esperanza Vuelven a tu vida Y luego Dios Comienza a ordenar Toda tu casa Si estás enfermo No tengas miedo Si te vas a morir Muérete contento Pero pastor Y si me muero ¿Qué va a pasar? Dios tendrá cuidado De los tuyos No te preocupes Y si no es tu tiempo Nadie te va a matar Te pueden aparecer Las miles de enfermedades Pero no te vas a morir Hermano Yo te lo puedo asegurar Conozco hermanos Que decían Ay sí pastor Ya me muero Me muero Teníamos La abuela de mi esposa Tenía como Noventa y tantos años Cuando llegó a los setenta Decía Ay solo me gustaría Decía Ver a mis nietos Decía Tenía como cincuenta años Y después Si me muero Vio a sus nietos Después decía Ay pero como me gustaría Ver a A los hijos de la madre Y decía Como me gustaría Y después Y tenía En ese tiempo Tenía enfermedades Una tras otra La viejita Y no se moría Y después Tu vio a los hijos De la madre Y no se murió Después ya quería Ver a ver los hijos De la otra nieta Y en entre cada Petición que ella tenía Pasaban como cinco O siete años más Desde que ella empezó A prepararse la muerte Para la muerte Como a los sesenta Hasta que murió Pasaron como treinta y cinco años Le agarró Una enfermedad Otra Al último Dice que el médico Le daba Le daba lástima De sacarle el respirador Porque decía Se la ve tan Viena Tan lúcida La viejita Antes de morirse Ella decía Estoy bien Decía Y el doctor decía Pero ya sabemos Que ya Ya es muy anciana Ya no va a resistir más Su cuerpo no resiste más Pero el doctor mismo decía Me da una pena Y sabes que A veces cuando hablaba yo con ella Decía Ah hijito Decía A veces no sé Si quiero vivir más O quiero que Dios me lleve ya Porque como me duelen los huesos Decía Hacía gimnasia Ella a su manera Se agachaba una o dos veces Apoyándose en su En su bastón Y esa era la gimnasia que hacía Pero sabes que No se moría Se murió A los noventa y tantos años Si estás enfermo No te preocupes Sabes que Yo la conocí Ella cuando tenía como sesenta Sesenta y algo Y vino aquí a la iglesia Antes iba a otra iglesia cristiana Pero después me Me quería y me abrazaba Me decía Ay mijito Vos sos el pastorcito Decía Sabes que En tu iglesia yo dejé de fumar Decía Sesenta y cinco años La viejita Llevaba a una iglesia cristiana Y fumaba Fumaba a escondidas Cuando mi esposa entraba a la casa Ella escondía el cigarrillo Todo Era cristiana Lo dejó de fumar aquí A la iglesia Aquí Y ella esperaba Que Dios Siga bendiciendo Sus hijos Sus nietos Y los años Iban pasando Hay algunos que Les dijeron A los médicos Que tienes tal o cual enfermedad Y te estás preparando Para la muerte Pero no te prepares Para la muerte Decirle Señor Si es mi tiempo Llévame Y si no es mi tiempo No me van a poder matar No me va a matar nadie Dice que al apóstol Pablo Lo apedrearon Por andar predicando la palabra Lo tiraron afuera A Listra Que era una ciudad Y dice que toda la gente Vino y vieron que estaba muerto Hicieron una rueda ahí Y lo miraban Estaba como muerto Dice que de repente El que estaba muerto El que teóricamente estaba muerto Se levantó Se sacudió sus ropas Y volvió a entrar a la ciudad A seguir predicando La palabra de Dios No lo podían matar Todavía no era su tiempo ¿Cuántas personas hay Que están escuchando Este mensaje hoy? Que viven esclavos del temor La Biblia dice que el temor Lleva en sí castigo Y lo que estás soportando Y sufriendo Es el temor De que tu marido se vaya Que tu esposa te deje Que tu hijo caiga en las drogas ¿Por qué no dejas de tener miedo Y confías en Dios? ¿Por qué no pones Tu familia en las manos de Dios? Dile Señor Tu perfecto amor Sacará toda maldición Del temor que tengo en mi casa Y confiaré en ti Y tal vez mi hijo Mañana dé por malos pasos Pero pasado mañana Va a estar aquí al lado mío En la iglesia Voy a confiar en ti Señor Si alguien quiere poner su vida En las manos de Dios hoy Si alguien quiere recibir Ese perfecto amor Que echa fuera todo temor Yo le voy a invitar a que Cierre sus ojos Y los demás lo hacemos En señal de reverencia Y de respeto al Señor Y los que nunca aceptaron a Jesús Y hoy desean hacerlo Les invito a que repitas Esta oración después de mí Que dice Señor Jesús Señor Jesús En este día En este día Quiero recibirte en mi corazón Quiero recibirte en mi corazón Como mi único Señor Como mi único Señor Y salvador de mi vida Te pido perdón Te pido perdón Por todos mis pecados Por todos mis pecados Y por mis errores Y por mis errores Quiero que me ayudes Quiero que me ayudes A conocerte A conocerte A seguirte Y a hacerte fiel. Quiero recibir ese amor. El perfecto amor. Que echa fuera todo temor. No quiero tener miedo. A ninguna mala noticia. A ninguna enfermedad. A la pobreza. A la inseguridad. A la maldición. Quiero confiar en ti Señor. Ayúdame. A confiar en ti. Y anota mi nombre. En el libro de la vida eterna. Yo te doy gracias Señor. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Y damos un fuerte aplauso al Rey de los Cielos. Aleluya. El Ministerio Internacional. Luz a las Naciones. Presentó. El gran Alberto Cortés. Con mensajes extraídos de reuniones. Y campañas de este ministerio. Gracia y paz. O sean multiplicados. En el conocimiento de Dios. Y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material. O obtener más información. Comuníquese a esta emisora. O al email. Predicas-ernancortes.com O visite nuestra página en internet. www.ernalalbertocortes.com www.ernalbertocortes.com www.ernalbertocortes.com www.ernalbertocortes.com